¡Suscríbete al canal! Antonio, cuéntanos un poco de esta séptima temporada que se viene, temporada veraniega que se viene. Así es, es el primer verano de microteatro aquí en Lima y se trae una propuesta interesante, la temática es por lo que más quieras, gira en torno al amor, a la Mesa del Amor, Valentín y San Valentín y todo esto, ¿no? Entonces tenemos 14 obras, 4 obras para infantiles y 10 obras para público adulto. Ahora, cuéntanos, ¿qué expectativas tienes en esta nueva temporada veraniega, con nuevos horarios en infantil, con obras muy buenas, ¿no? Muy buenas. Así es, tenemos una muy buena propuesta, esperamos que vengan todos y que estemos todos juntos aquí para ver lo que es este verano en microteatro, va a ser bien interesante. Tenemos obras de dramas, micromusicales, comedias, obras para niños, como les decía, y generamos pues un espacio en el cual el público viene, se divierte, ve también cultura, ve teatro y al mismo tiempo se entretiene y comparte con sus compañeros, familia y con quienes desee venir, ¿no? Bueno, ¿y las sillas? Pedro, ¿no ves que todo el mundo está sentado en el piso? ¿Entonces estás aquí? ¿No te preocupas? Claro. No me quise creer así. Es un poco incómodo. Mira, todo el mundo está rodeado así muy... No, señales, Pedro. ¿Me vas a terminar el cuento o ahí se acababa? ¿Qué cuento? De la camisa. Ah. Esta señora simplemente no entendía por qué yo estaba molesto. Me decía, pero joven, si es un botón. Además en nuestro reglamento no dice nada sobre los botones. ¿Por qué no mejor espera el duele, habla con él? Hasta seguro le hacen un descuento. Y yo le digo, señora, pero de eso no se trata, porque sinceramente, ¿cuánto va a ser ese descuento? ¿35 céntimos? ¿Sabes lo que me dice? Ah, no sé, eso no se lo puedo asegurar. Pero no entiendo, ¿qué querías tú? Quería asegurarme que no lo volviera a pasar, que no lo hiciera otra vez. Soy Alicia y, bueno, vengo con mi pareja a cenar a un restaurante de sushi y, obviamente, hay algo que le pasa a esta pareja que no han hablado, al parecer, y de pronto explota en el restaurante. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco de tu personaje, cuéntanos en esta obra. Nada, yo soy Pedro, mi pareja Alicia, tenemos un buen tiempo. Y, nada, la obra se ambienta en un restaurante, hemos implementado dentro de microteatro, un restaurante tipo japonés. Y es lo que le puede pasar a cualquier pareja o cualquier persona que ve a un restaurante, va a comer y de pronto nace una discusión, ¿no? No se ponen de acuerdo en algo, o de repente ven la mesa al costado que están discutiendo, ¿no? Entonces, esas son un poco las sensaciones que se van a ver en la obra y, nada, el desenlace, pues, lo van a ver, lo van a ver cuando vayan a ver la obra, ¿no? A ver, Iván, ¿qué tal? Un poco de tu personaje, por favor. Mi personaje es el mesero del sushi bar, en donde va una pareja a celebrar supuestamente algo interesante, pero aparentemente no hay nada que celebrar. El mozo se siente un poco incómodo de esta pareja que no le ordena nada y está ocupando sitio en el restaurante. Así están todos invitados a partir del miércoles 3 de febrero hasta el sábado 5 de marzo. Durante cinco semanas van a estar estas 14 obras, que ya ellos se han encargado de coberturar casi todas, ¿ya? Entonces, van a ir ahí viendo la información de cada obra. Estamos a las 8 de la noche, ahí les van a dar los horarios con mayor cuidado. Y, sobre todo, pueden ver toda nuestra cartelera en microteatro en nuestra página web, www.microteatrolima.com. También pueden comprar sus entradas. Cada entrada está a 16 soles. También pueden comprarlo vía virtual o viniendo aquí mismo a Microteatro en Girón, Batallón, Ayacucho, 271, al costado del Ponte de los Suspiros. Estamos bien cerca. Los esperamos. Gracias. Ay, Pedro, tanto te puede trastornar la vida de un botón. Es que es importante para mí, era mi botón y ahora yo no lo tengo. Esta camisa es de mangas largas. Si no puedo usarla con la mangas larga, tengo que usarla así remandadas. Y no me gusta, no me queda bien. Si te queda bien. No me queda bien, un preco, un político emprendedor, no sé si esto es... Si te queda bien, no estás acostumbrado, es eso. Puede ser. En todo caso, tenemos que arreglar esa lavadora una vez. Bueno, pedimos, ¿no? ¡Flaco! ¿Cuándo fue eso? ¿Qué cosa? Lo de la lavandería. No lo digas así al monstruo, Pedro. No es conmigo. Alguien de todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, te aseguro que le da igual. Claro, como a ti te da igual que un alban con cliente te diga amiguito, brother. ¿Y con quién te le diga? A ver, no sé su nombre, puede ser hermoso. Hermoso, señor. Invitamos a todos los amigos de Agenda.p a ver la obra de microteatro. Tanto te puede trastornar la vida un botón. Así se llama, tanto te puede trastornar la vida un botón. El que lo dice así rapidito, media entrada, libre. No, mentira. Olivia, por favor, invítalos a todos los amigos de Agenda.p a ver la obra. Ya, invito a todos los amigos a que vengan a ver la obra de microteatro. Tanto te puede trastornar la vida un botón. Creo que la van a pasar bien porque el espacio que hemos creado es una propuesta bastante interesante, creo yo, porque incluye al público. El público va a tener la oportunidad de sentirse realmente en un restaurante y como que un poco guayor de estar viendo qué es lo que pasa en la mesa del costado. Entonces, estamos miércoles, viernes y sábado. Los miércoles y viernes a partir de las ocho y cuarto y los sábados a partir de las once. A partir de las once o de la golfa. Sí. Yán Frank, unas palabras. Últimas. Últimas palabras. Invito a todos los amigos de Agenda.p a que vengan a ver. Tanto te puede trastornar la vida un botón. Lo dije rápido, ¿eh? ¿Tienes media? Media entrada libre. O sea, la van a pasar muy bien. Es una propuesta bastante interesante, como dice Olivia. Y nada, vengan a comer sushi también. Aquí está la carta. Gracias. ¿Desean ir ordenando algo para tomar? No, en realidad ya sabemos lo que vamos a pedir. Ah, ok. En realidad ella va a pedir. Mira, mira. Yo estoy bien, gracias. ¿Alguna bebida? No, perdón, no tienes sangre. No, no tengo hambre, pero come tú. Todo bien. Disculpa, no hace un minutito nada más para... Sí. Sí, claro. Dos cervezas generales y dos cervezas. Dos cervezas, ok. Gracias. Un agua mineral para mí, por favor. Dos cervezas y un agua mineral. No, un agua mineral y una cerveza, por favor. Ok, gracias.